Divertimos muchísimo y ahí, guapísimo. Ay, ¿cuánto tiempo lleva? Qué padres chinos. Tres semanas. Ah, qué bien. Qué pelo, con razón tiene el novio que tiene. Que en dos meses ya bajé 400 gramos. ¿Cuánto bajaste tú con el tuyo, eh? Ay, el corte le queda padrísimo. Me quedará. ¿Un kilo? ¿Por qué me corté el pelo? Todas ellas son diferentes, pero tienen algo en común. Usan Cedal, la línea de champús y acondicionadores creada por el Elida Hair Institute París para brindarle un cuidado personalizado a cada tipo de cabello. Qué súper pelo, ¿cómo lo cuidará? Cedal entiende lo que tu cabello significa.